Con 12 concejales nuevos y nueve repitentes quedó conformado el Consejo de Medellín para los próximos cuatro años. En Teleantequia Noticias les contamos quiénes lo conformarán a partir del primero de enero. Fueron elegidos 21 concejales municipales para Medellín durante el periodo 2020-2023. El partido Centro Democrático tendrá ocho curules con Nathalie Vélez, Simón Molina y María Paulina Aguinaga que conservan su puesto en el Cabildo. Llegan nuevos Gabriel Bid Díaz Granados, Lina Marcela García, Sebastián López, Albert Corredor y el excandidato a la Alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos, que aceptó la curul amparado en la ley de oposición. Por el partido conservador repiten en la corporación John Jaime Moncada y Carlos Alberto Zuluaga y se estrena como concejal Juan Ramón Jiménez. Del partido liberal siguen en el Consejo de Medellín Fabio Rivera y Eura Marleni Arcila. Por el movimiento Independientes regresa al Consejo Luis Bernardo Vélez y lo acompañará Alex Flores. Por el partido Alianza Verde estarán Daniel Duque y Jaime Cuartas, que continuará en el Cabildo local. Por la alianza Cambio Radical Mira estará Juan Felipe Betancur. Por el movimiento Todos Juntos se mantendrá Daniel Carvalho. Por el partido de la U se estrenará Luis Carlos Hernández como concejal. Y el movimiento Estamos Listas llega también por primera vez al Consejo con Dora Saldarriaga.